Más temprano que tarde, la historia se encarga de darle la razón a los justos. Las fronteras de entre Estados Unidos y México comienzan a modificarse. Según expertos, es inminente que el país latinoamericano recupere todo lo que le fue robado a mediados del siglo XIX por parte de los estadounidenses. La batalla cultural le está ganando al poder de las armas. Esta posibilidad de cambio plantea un nuevo escenario geopolítico para la patria grande. Mientras Washington mantiene una diplomacia acusatoria contra el gobierno de AMLO en lo referido a la administración de las fronteras, México consigue un aliado nuclear que dejará sin fuerzas a los Estados Unidos. Los detalles a continuación. En la historia colectiva de la patria grande hay innumerables episodios donde la tierra está en el centro de la escena. Lo que comenzó en el siglo XVI con las expediciones de conquistas europeas en el continente sigue hoy en día vigente, pero bajo otras dinámicas. Lo sorprendente de este caso es que la invasión y dominación viene desde un país americano. La historia no permite olvidar la expropiación por parte de los Estados Unidos de gran parte del territorio mexicano. En la actualidad esta frontera es una zona geográfica que se ve interpelada por varias tensiones. Tenemos el flujo migratorio, la construcción de un muro por parte de los estadounidenses y el tráfico creciente de sustancias ilegales. Esta injusticia imperialista vuelve al centro de la escena por la publicación del libro Los Próximos 100 años, del analista estadounidense George Friedman. Allí el autor asegura que para el 2080 México y Estados Unidos se enfrentarán por la supremacía mundial. El futuro del orden mundial dependerá de lo que ocurra al norte de la patria grande. Según Friedman, el país latinoamericano se apoyará en la migración de mexicanos que ocuparán el territorio perdido por el Tratado de Guadalupe Hidalgo y la Independencia de Texas. Según cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el número de mexicanos viviendo en el país anglo-parlante ha incrementado de forma exponencial en los últimos años. Cifras estadounidenses oficiales señalan que, de la población de habla hispana, unos 62,3 millones de personas, el 62% son de nacionalidad mexicana. Sabemos que el tema migratorio en los Estados Unidos despierta múltiples interpretaciones. Ahora bien, conociendo la historia, ¿puede llamarse inmigrante a una persona que está viviendo en una tierra que le pertenece? Los territorios perdidos por México en 1936 y 1848, California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y parte de Wyoming, Kansas y Oklahoma, han experimentado un acelerado proceso de reconquista cultural. Esta conquista es la más visible, es la que más se ha concretado y la que en un futuro más se va a consolidar. Estas afirmaciones son del especialista en estudios méxico-estadounidenses Juan Daniel Garay Saldaña. También remarcó que, en estos territorios, la cultura mexicana en términos de lengua, en términos gastronómicos, en términos incluso de religión, prevalece sin necesidad de una conquista militar o bélica, es una reconquista pacífica. ¿Será necesario esperar hasta el 2080, como señala Friedman? Las relaciones ambiguas entre ambos estados y la decadencia del imperio estadounidense a niveles globales ya son certeza a estas alturas. La solidez del Estado mexicano no tiene por qué ponerse en duda tampoco. ¿La fuerza de la historia y la cultura podrán ganarle la batalla a una potencia nuclear? En todo conflicto es necesario tener de tu lado los mejores aliados. Antes de la cumbre por la democracia que se celebró en Washington entre el 29 y el 30 de marzo, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, se refirió al territorio perdido por México en 1848 tras la invasión estadounidense. El funcionario ruso aseguró que tarde o temprano los vecinos del sur de Estados Unidos recuperarán los territorios que les fueron robados. Nadie puede excluir que el sur se moverá hacia México. La geopolítica continental cambiará radicalmente, ya que esta área comprende más de 2 millones de kilómetros cuadrados, puntualizó. Patrushev es considerado una de las personas más cercanas al presidente Vladimir Putin. En este puesto ha arremetido contra el gobierno de Biden principalmente desde que aumentó la tensión que derivó en la guerra de Ucrania debido al apoyo que el bloque occidental ha dado a este país para atacar y acrecentar la violencia en la región. Patrushev dejó en claro la doble vara discursiva estadounidense, señalando que mientras proclaman lemas democráticos de forma oportunista e inapropiada, llevan mucho tiempo siendo los campeones en materia de violación de la soberanía de los Estados Unidos, en el número de guerras y conflictos que desataron y en la caza brutal e ilegal de ciudadanos de otros países. Para el funcionario ruso, Estados Unidos adquirió el estatus de gran potencia por logros económicos basados en acciones cínicas para apoderarse de territorios y recursos de otros países. Además, aseguró que esa nación sigue siendo una colcha de retazos, por lo que no descartó el posible colapso por razones internas. Al respecto, el analista político mexicano Alfredo Jalife, experto en geopolítica y globalización, autor del libro El desorden global de la era post-Estados Unidos, consideró que en la actualidad el país gobernado por Joe Biden atraviesa una época muy difícil, casi implosiva, por la relación conflictiva entre republicanos y demócratas. Patrushev no tiene dudas de que la patria grande estará asociada con Rusia en las causas globales. Aseguró que existe un bloque de países latinoamericanos que condenan las decisiones de los gobiernos estadounidenses, por lo que varios de ellos ya han puesto su mirada en Moscú. Venezuela, Nicaragua, Cuba y México son ejemplo de ello. Los pueblos latinoamericanos saben de paciencia. El conjunto del continente, pero mucho más los mexicanos, aprendieron que las intenciones de los Estados Unidos en la región no son algo de lo que confiar. Washington levanta hace años las mismas banderas, el neoliberalismo y la militarización de las sociedades. El rechazo de la patria grande debe ser unánime. Como fue señalado, uno de los inconvenientes que acontece en la frontera entre los Estados Unidos y México es el tráfico de sustancias ilegales. Desde la Casa Blanca han adoptado una política de acusación al gobierno mexicano, en vez de buscar una alianza que en base a la cooperación entre Estados afronte la problemática, solo tiran las responsabilidades al sur. Como ejemplo de ello, podemos señalar que el senador republicano Lindsey Graham presentó oficialmente una iniciativa en el Congreso de los Estados Unidos para designar a los cárteles del narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas. La propuesta, que se llama Ley Narcos, por sus siglas en inglés, le daría más poder a las agencias estadounidenses. La propuesta también está suscrita por los senadores Mike Lee, John Kennedy, Marja Blackburn, Hodge Howley y Steve Daines. A pesar de lo que dice el presidente de Andrés Manuel López Obrador, Graham acusa que las acciones encargadas de comercializar sustancias ilícitas controlan gran parte de México y están ganando miles de millones de dólares. Graham afirmó que su proyecto cambiará las reglas del juego. Modificaremos el foco de acción persiguiendo a quienes les brindan apoyo material y económico, incluidas las entidades chinas, que les envían productos químicos para la producción. A esta altura no es novedad la creatividad estadounidense para involucrar a China en todos sus problemas internos. Pero lo único preocupante no fue el proyecto propuesto por Lindsey Graham, sino también sus declaraciones públicas. El senador republicano recomendó a los mexicanos recordar que en la actualidad están viviendo en lo que dijo es un agujero infernal, al referirse que en México hay personas que no pueden salir de sus casas por la inseguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó de manera directa y tajante al senador republicano. El mandatario mexicano reviró con una quinteta de cuestionamientos y retó al legislador estadounidense a contestar. Sabemos que siempre que desde el norte llega una acusación contra el pueblo latino, el presidente AMLO no se escudaba en el silencio. Mediante cinco preguntas de interés para los dos pueblos y las dos naciones, AMLO pidió a Graham que le conteste de manera certera con un sí o un no sin ambigüedades sobre la crisis de tráfico de sustancias ilegales que incide en su país y las medidas que el gobierno estadounidense ha implementado para atender a su sociedad. El objetivo de esto, según explicó el mandatario, es poder llegar al fondo para poder atender las causas que han desencadenado una crisis por el consumo de sustancias ilícitas que cobra la vida de decenas de miles de personas en Estados Unidos. Además, se trata de refutar la idea de que con el uso de la fuerza se debe atender esta situación. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande El J, Juan José del Castillo,